Buenas noches, le presentamos los titulares, incendio en departamento de lujo en residencial Chipín que causa una gran movilización de elementos de rescate y el desalojo de más de 200 personas. Enfrentamiento en Ciénaga de Flores deja como saldo a tres presuntos delincuentes abatidos por elementos de fuerza civil. Mientras que en pesquería se registró una explosión en un tanque de gas causando la destrucción de una vivienda, esto pasó hoy por la madrugada. Diputados piden que Agua y Drenaje de Monterrey y el municipio de Guadalupe investiguen y sancionen a quien resulte responsable por las afectaciones presentadas en la colonia Nuevo México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Le damos la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Soy Claudio Valle y todas las noches en Tiempo Récord le brindamos su recuento con la mejor información. Y bien pues, antes de pasar con todo lo que sucedió en este día, iniciamos este espacio con una lamentable noticia, ya que este viernes falleció el profesor Camilo Cantú. Él fue secretario de Seguridad y Vialidad en municipios como en San Pedro Garza García, también en el municipio de Monterrey. Tenía 82 años, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su deceso. Mañana, mañana sábado será despedido en el Panteón del Roble en Monterrey. Descanse en paz. Vamos con la información. Un enfrentamiento a balazos dejó como saldo esta madrugada a tres delincuentes muertos. Esto sucedió en el municipio de Ciénega de Flores. Un enfrentamiento violento ocurrió en la intersección del Callejón de las Salinas y la carretera libre a Laredo, en la colonia Valle de las Salinas, en Ciénega de Flores, Nuevo León, cerca de las 5.30 de la mañana. La balacera se produjo entre elementos de fuerza civil y presuntos criminales que viajaban en una camioneta. Según fuentes de emergencia como Protección Civil y Cruz Roja Metropolitana, tres presuntos criminales murieron en el enfrentamiento, mientras que al menos cuatro policías de fuerza civil resultaron heridos. La unidad blindada tipo Black Mamba que transportaba a los policías se impactó con el vehículo de los delincuentes y volcó, incendiándose posteriormente. El incidente ocurrió menos de 24 horas después de otro evento similar en General Terán, también entre autoridades y miembros del crimen organizado, lo cual dejó como saldo dos delincuentes muertos y el aseguramiento de automóviles y armas. Fuerza civil había establecido un retén en el área cuando la camioneta de los delincuentes llegó y abrió fuego, huyendo posteriormente por la carretera Real del Sol. Varios vehículos resultaron dañados por las balas durante el tiroteo. Para Imagen, Ángel Medellín. Y se generó una gran movilización por el hallazgo de un cráneo, esto en la explanada del Museo de Historia Mexicana. Porfirio Ibarra con más información. Adelante, Porfirio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en la explanada del Museo de Historia Mexicana, donde esta mañana fueron encontrados estos restos humanos, específicamente el cráneo humano que se encontraba al interior de una mochila negra. Y de acuerdo a los primeros informes, fueron dos personas en situación de calle quienes se encuentran en esta mochila y al abrirla, pues se llevan esta sorpresa, por lo que dan aviso a las autoridades. Quienes llegan hasta este lugar, acordonan toda la zona de la explanada del Museo de Historia Mexicana, esto a dos cuadras, Claudia, del Palacio de Gobierno, en donde precisamente también se estaba llevando a cabo una rueda de prensa sobre el tema de seguridad. Cuando reciben las autoridades este reporte, ya están indagando con las cámaras de seguridad que se encuentran en esta zona para determinar quién o quiénes fueron las personas que dejaron estos restos humanos aquí en este sitio, es en el ala derecha del Museo de Historia Mexicana. Cabe señalar de que la entrada al museo no se vio afectada, ya que las autoridades estaban realizando sus trabajos de investigación al exterior de este museo, pero sí se registró una fuerte movilización esta mañana aquí en el centro de Monterrey, Claudia. Bueno, pues así las cosas, vamos a estar al pendiente del desarrollo de las investigaciones, la identificación de este cráneo y también pues de él o las personas que dejaron esta mochila en ese lugar. Gracias, Porfirio. Excelente noche. Muy buenas noches. Gracias. Un incendio en un local comercial movilizó a bomberos de Nuevo León. Tres máquinas, tres máquinas del departamento de bomberos llegaron a una plaza comercial ubicada en el cruce de las calles 5 de Mayo y Jiménez en pleno centro de Monterrey. Un local que almacenaba productos decorativos para fiestas se incendió. El fuego fue mitigado de manera inmediata y ya se están investigando las causas del siniestro. El incendio en un negocio de automóviles provocó que se consumieran tres unidades en su totalidad y uno más resultó con daños. Esto sucedió en la calle Suazua y Jiménez en el centro de Guadalupe. Protección civil del estado con el apoyo de bomberos lograron controlar el fuego y su propagación. Afortunadamente no se reportaron a personas lesionadas. Dos adultos y una menor sufrieron de lesiones por quemaduras y aplastamiento a causa de una explosión e incendio en una casa habitación ubicada en la colonia Las Haciendas en el municipio de Pesquería. Los elementos de protección civil del estado reportaron que se desconoce el origen de esta explosión, la cual provocó quemaduras en la mayor parte del cuerpo de dos adultos de 46 y 48 años respectivamente, así como el atrapamiento de un menor a quien le cayó la loza de la casa mientras se encontraba dormido. Los adultos fueron llevados a la clínica 21 del IMSS para su atención. El menor se encuentra en estado grave, está siendo atendido en la clínica número 67. Le solicitamos su cooperación para dar con el paradero de Guadalupe Liliana Ríos Silva, tiene 31 años y fue vista por última vez en la colonia en Ramada Tercer Sector en Apodaca, Nuevo León. Es de Tezclara, Cabello Rubio. Cualquier información relacionada con su localización, favor de comunicarla a los teléfonos 81-2020-4411, también el 81-19-90-3873. Elementos de la Secretaría de Seguridad evitaron un robo en un domicilio ubicada en la colonia Valle Alto, en el municipio de Santiago, cuando encontraron al presunto responsable cortando un candado para ingresar a la propiedad. El investigador responde al nombre de Jaime N., tiene 48 años de edad, radica en la colonia Valle de San Blas, en García. Fue trasladado al centro de denuncia virtual de la Fiscalía General. Entre sus pertenencias había unas pinzas con las cuales intentó ingresar a la propiedad. También se le retuvo una camioneta con placas de Tamaulipas. Elementos de la Policía de Monterrey realizaron la detención, la detención de una persona en la colonia Mitra Centro. El sujeto fue identificado como Roberto Carlos N., de 42 años. A él se le encontraron tres envoltorios de droga con las características de la cocaína. Además, por sus características físicas, se le relaciona con robos a casa habitación y también de accesorios de vehículos en la misma zona, operando de noche y verificando que no haya nadie en las viviendas para así cometer los atracos. La volcadura de una pipa que portaba etanol, un químico altamente inflamable, provocó la movilización de cuerpos de auxilio. Este accidente se registró en la carretera García, a la altura de la colonia Los Viñedos, en el municipio de Santa Catarina, cuando ingresaba a un parque industrial. Al punto arribaron elementos de protección civil de este municipio, así como elementos de policía y de movilidad, quienes resguardaron un perímetro de aproximadamente dos kilómetros desde la carretera libre a Monterrey, Monterrey-Saltillo, debido al riesgo. Afortunadamente no se reportaron a personas lesionadas ni tampoco el desalojo del sector. Y se registró una fuerte movilización de cuerpos de auxilio en el municipio de San Pedro Garza García, ya que se incendió un departamento. Ángel Medellín, nos tienen más detalles. Buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches, Claudia. Se registró una fuerte movilización, una intensa movilización por parte de diversos cuerpos de emergencia. El sitio, San Pedro Garza García. Luego de que se registrara un voraz incendio en un apartamento ubicado sobre la avenida Roberto Gessada, en el sector de la colonia residencial Chipín, que te platico que todo ocurrió cuando trabajadores se encontraban laborando en un apartamento que estaba siendo remodelado. Ellos con sus aparatos, lamentablemente uno de esos aparatos genera una chispa, la chispa cae en un área flamable, lo que deriva que se genere este siniestro. De inmediato, personal que labora en este sitio de apartamentos, realiza la evacuación de más de 200 personas. Ellos, por fortuna, se logran poner a salvo. Platicamos, platicamos con el director de bomberos del estado de Nuevo León y esto fue lo que nos comentó. Un reporte de incendio en el nivel 6 de esta torre que está semi habitada y todavía en construcción, gran parte de ella. Oye, pues más de 200 personas que se tuvieron que ver desalojadas y lo bueno, como ya lo mencionas Ángel, que este departamento no se encontraba habitado, que estaba en remodelación y pues lamentablemente vamos a ver si justamente la compañía que estaba haciendo estos trabajos se va a hacer responsable de los, pues de estos costos. Así es, Claudia, son departamentos millonarios. Estos departamentos, bueno, pues son de alta gama, sin embargo, bueno, por fortuna no hubo riesgos, no hubo daños y pues las personas lograron ser evacuadas rápidamente gracias a esta intervención por parte de los personal, de los trabajadores que se encontraban ahí. Te repito, es en la colonia residencial Chipinque, donde ocurre este siniestro de esta tarde. Estuvieron cerca de tres horas. Posteriormente llegó Protección Civil del Estado de Nuevo León, ingresó a este a este complejo de apartamentos y luego de descartar daños, bueno, pues dijeron que podían regresar a su normalidad. Claudia, mi reporte. Es correcto. Muchísimas gracias Ángel Medín por este reporte. Que tengas excelente noche. Buenas noches. En materia de seguridad, alrededor del mediodía se realizó una reunión con el titular de Fuerza Civil Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas. ¿De qué se habló, Giselle Cantú? Nos tienes toda la información. Buenas noches y adelante. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Y pues bueno, en la mañana de este viernes se llevó a cabo la reunión de seguridad entre las autoridades del gobierno estatal en coordinación con las autoridades federales y municipales. Te comento que el titular de Fuerza Civil Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, aseguró que la estrategia de seguridad que se está implementando en la entidad es correcta. Explicó que el objetivo de esta estrategia es la contención del crimen organizado que busca ingresar al territorio. En rueda de prensa, Escamilla Vargas señaló que los recientes ataques que se han registrado en diferentes zonas se han derivado de las labores de inteligencia, así como de las detenciones que han realizado. Pero, ¿qué te parece si escuchamos lo que comentó el titular de Fuerza Civil Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas? Creo que la estrategia es correcta. No solamente lo creo yo, sino lo creemos los tres niveles de gobierno, mantener a más del 92% de la población alejada de este tipo de incidencias y pues bueno, seguiremos atentos a la coordinación y a los trabajos con inteligencia saludable. Muchísimas gracias por este reporte, Giselle. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El diputado local Jesús Elizondo presentó un exhorto en la oficialía de partes del Congreso local para que agua y drenaje de Monterrey, así como el municipio de Guadalupe, investiguen y se sancione a quien resulte responsable por las afectaciones presentadas en la colonia Nuevo México, en donde alrededor de 15 vehículos fueron arrastrados por las lluvias en días pasados y claro, también varias casas resultaron con daños. En su escrito, el legislador también pidió a las autoridades a que tomen medidas para que este hecho no se repita, pero sobre todo, que se tomen medidas para apoyar a las familias afectadas en su patrimonio. La colonia Nuevo México, que es parte del distrito que me toca representar, el distrito 13, como vimos en distintos medios de comunicación, consecuencia de las lluvias torrenciales que ocurrieron en la zona metropolitana, hubo un desbordamiento de una represa que está en la parte superior de la colonia, en las faldas del cerro, y esto generó que hubo una corriente muy fuerte de agua, que de hecho sigue corriendo, que se llevó a casi 15 vehículos y además dañó decenas de viviendas de vecinos, de vecinas. El gobierno municipal de Monterrey avanzó en la reconstrucción del pavimento en las calles Filósofos de Óscar F. Castillón, esto en la colonia Chepevera. Esta obra de concreto hidráulico había quedado suspendida durante varios meses desde el verano pasado. No obstante, tras la petición de los vecinos, el actual gobierno retomó los trabajos. Hasta el momento, la calle Filósofos registró un avance del 65%, mientras que la calle Óscar F. Castillón presenta un avance del 35%. El municipio de Santiago comenzó con el programa de mastografías gratuitas Quererte es Cuidarte Más, en colaboración con un hospital privado. Y para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se organizó un evento en el gimnasio municipal Antonio Villalón, en donde se entregaron los primeros 100 vales para las mastografías gratuitas, además de impartir clases de zumba y fotos para el recuerdo, con la formación de un lazo rosa humano. En busca de prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama, San Nicolás de los Garza inauguró el primer módulo rosa en las instalaciones de la clínica Semesan, que está ubicado en Jorge González Camarena, número 125. Ahora, el municipio es parte de un 0.1% en todo el país que cuentan con su propio mastógrafo, generando mayor accesibilidad para las mujeres de 40 años o más que deseen realizarse este estudio. Desde inicios de octubre, San Nicolás de los Garza brindó más de mil mamografías gratuitas a varias mujeres en un apoyo que va a continuar en los próximos meses, si es necesario. El Instituto Mexicano del Seguro Social invitó a las mujeres derechohabientes a fortalecer la cultura de la autoexploración, exploración clínica y estudios de mastografías con la idea de prevenir o detectar a tiempo el cáncer de mama. La invitación fue para mujeres de entre 25 a 39 años a autoexplorarse constantemente y a las mujeres de 40 a 69 a realizarse estudios periódicamente. Este año en Nuevo León se han realizado 340,984 exploraciones y 84,193 mastografías para detecciones oportunas. Dicho estudio consiste en tomar radiografías de cada mama de ambos lados y de arriba hacia abajo, tomando tan solo 15 minutos. Luego de las lluvias que se presentaron en la ciudad, el Parque Fundidora anunció que ya se encuentra abierto al público en su horario habitual de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y esto gracias a que las condiciones meteorológicas presentaron una mejoría, pero eso sí hacen la recomendación a los pacientes a que tengan mucha precaución porque siguen algunos encharcamientos sobre la pista. De todos los servicios, el parque informó que el único que no está disponible es el servicio de paseo en embarcación del Canal Santa Lucía. Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. En nombre de todo el equipo le decimos que tenga un excelente fin de semana y el lunes ya lo sabe, minutos después de las 11 de la noche. Aquí le estaremos informando con lo mejor de lo que sucede día con día en Monterrey y su área metropolitana. Que descanse.